La Ruta del Dragón Y ahora estamos cruzando el río Sol Un pedazo de arroyo A ver, Gorgo, ¿qué estamos haciendo aquí en estas obras? Aquí con tanto camión Se ha quedado sin palabras al loro Aquí está el señor de los anillos Como está aún en obra nos han dejado de gorrita Hoy no avanzamos Ahora un relieve que se caga la perra Estos chinos son la leche Al loro, al loro Ahí lo tenéis Toda la montaña Con un pibe aquí Tumbada a la Bartola Ahora lo enseño mejor La Ruta del Dragón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted elige polvo o barro? Hay otra opción. ¡Fijaos! ¡El abuelo auténtico con su gorrito potente chino! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.